¡Hola! Ya se acerca la temporada navideña y hoy les voy a enseñar a hacer este cojín en técnica de intarsia. Van a ver qué sencillo es y qué divertido es estar decorando el tejido con diferentes colores. Aquí utilicé chanil rojo, amarillo, blanco y un poco de café para el tronco. Les voy a dejar un kit aquí en la caja de descripción que está disponible en mi tienda para que no tengan que comprar toda una madeja para solamente el punto de la estrella. Espero que les guste, denle like y suscríbanse. Antes de empezar a tejer vamos a dividir la bola de rojo en dos y también la bola de blanco. Vamos a empezar a montar puntos haciendo una P y luego pasamos la hebra por abajo, jalamos un poquito, torcemos hacia adelante. Llevamos aquí tres y vamos a hacer nueve puntos de tres dedos. El primer punto va a ser una cadenita que en vez de ponerla aquí la voy a poner hacia arriba. Voy a ajustar este punto y este también que sea de dos dedos y voy a tejer tres puntos de color rojo. Voy a poner mi estambre frente a mí y voy a agarrar mi color café para hacer el tronco del arbolito. Vamos a hacer tres puntos de color café. Simplemente agarro esta ondita y voy a meter, fíjense cómo dejo 10 centímetros aquí y la meto por atrás. Después esto lo vamos a torcer y lo vamos a coser sobre el café y este sobre el rojo, pero eso lo veremos al final. Hacemos tres puntos de color café. Tomamos nuestra otra bolita de rojo y también dejamos 10 centímetros. Metemos tres puntos de color rojo. El color café es lo único que vamos a utilizar, entonces ya podemos cortar y voy a poner una bolita de color blanco frente a mí para la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta voy a tejer un punto de color rojo y después voy a meter el color blanco. Aquí dejo mis 10 centímetros y voy a tejer siete puntos de color blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora para el color rojo vamos a pasar el color blanco sobre el rojo y regresa al centro por abajo. Ajustamos la hebra y tejemos un punto de color rojo. Vamos a repetir esta vuelta tres veces. O sea, llevamos una vez, vamos a hacer una segunda vez. Esta es la segunda vuelta de este patrón de un rojo. Ahora el rojo pasa sobre el blanco y regresa a su lugar. Ajustamos bien aquí atrás. Ajustamos bien aquí atrás, que no quede flojo ni el blanco ni el rojo y voy a tejer siete puntos de color blanco. Ya que llegamos al color rojo, al cambio de color, pasamos el que con el que estamos tejiendo por arriba, pasa por abajo y regresa a su lugar. Ya que acabamos la segunda vuelta. Vamos por la tercera vuelta, tejemos un punto rojo, el rojo pasa sobre el blanco y regresa a su lugar y ajustamos. Y tejemos siete puntos en color blanco. Estoy tejiendo todos los puntos de dos dedos, no más de dos dedos, no menos, porque como lo voy a rellenar, no quiero que se salga el relleno por los puntos o que se vea. Entonces vamos a aprovechar a hacer puntos pequeños. Cuando llego a mi cambio, nuevamente paso el color blanco sobre el rojo, ajusto y tejo el punto de color rojo. Ahora vamos con el siguiente patrón. Vamos a tejer dos puntos de color rojo. Uno y dos. El rojo pasa sobre el blanco, regresa a su lugar y ajustamos. Y vamos a tejer cinco puntos de color blanco. Ahora tenemos que tejer estos dos de color rojo, el blanco pasa sobre el rojo y regresa al centro. Y ajustamos por atrás y tejemos uno y dos rojos. Vamos a repetir este patrón otras dos vueltas. En total tres vueltas de cada patrón. Las siguientes tres vueltas vamos a hacer tres puntos de color rojo. El rojo pasa sobre el blanco y regresa a su lugar. Ajustamos y vamos a tejer tres puntos de color blanco. Aquí pueden ver cómo estamos formando nuestro arbolito, disminuyendo los puntos. Fueron tres de color blanco y tres de color rojo. Acabamos esta primera vuelta y vamos a tejer otras dos. Ya llevo tres vueltas y ahora nos va el siguiente patrón que vamos a hacer cuatro puntos de color rojo. Uno, dos, tres y cuatro y solo uno de color blanco. Cuatro puntos de color rojo. Repetimos este patrón para completar las tres vueltas. Suscríbanse y activen la campana para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que publicamos en el canal. Terminamos la tercera vuelta y ahora vamos a tejer otros cuatro puntos de rojo en esta vuelta. Donde vamos a cerrar ya. Tres y cuatro. Ya lo vamos a tejer en color blanco. Ya acabamos de hecho. Este lo voy a poner aquí abajo para que no nos confundamos. De hecho, miren, ya acabamos el árbol disminuyendo. Y ahora solamente voy a meter un poquito de amarillo aquí atrás. Solamente un punto y este después lo voy a coser por atrás con la aguja. Que vamos a simular la estrella. Entonces solamente tejimos cuatro puntos de rojo. Tejimos un punto de amarillo y vamos a tejer cuatro puntos de rojo. Cuando cosamos por atrás vamos a tener que agarrar, torcer estos dos. Y este poquito de amarillo se va a coser sobre la hebra amarilla. ¿Sí? Para que no nos queden hoyitos. Ahora vamos a rematar. Este rojo ya no lo vamos a ocupar. Entonces puedo cortarlo. Y vamos a empezar el remate con esta madeja. Empezamos tejiendo un punto de tres dedos. Que si lo acuestan caiga sobre la siguiente ondita. Tejemos dos onditas de tres dedos. Y la primera se come a la segunda. Miren cómo meto los dedos y se come a la segunda. Tejemos otra de tres dedos. Y la anterior se come a la que acabo de tejer. Otra ondita de tres dedos. Y así vamos a seguir. Aquí paso por la amarilla. Y vamos a continuar hasta que acabemos nuestra vuelta. Si ven que se jala un poco este tejido que queda muy fruncido. Entonces le damos un poquito más de tamaño a las onditas que estamos tejiendo. Que no quede ni flojo ni muy apretado. Y aquí al último nada más vamos a cortar. Vamos a pasar esta colita por el punto que acabamos de tejer. Jalamos y esta la vamos a ocultar por atrás. La costura va a ser importante en la intarsia. Entonces recuerden que dijimos que esta la íbamos a torcer. Y voy a coser aquí en el amarillo. Metiendo la aguja. Aquí en este hilo doble tengo un nudito. Voy a dejar un poquito de este lado. Para que cuando yo regrese con la aguja. Meta la aguja donde está el nudito. Y no se me safe así el estambre. Jalamos y ya le podemos dar unas tres puntadas para asegurar la hebra. Ahora vamos a rematar el color café. Y aquí tengo una hebra roja. Entonces torcemos. Y vamos a meterlo aquí en el tejido. Y rematar en una hebra café. Si les sobra un poquito podemos. De este lado como no tenemos hebra roja. Y aquí tenemos el hoyito. Entonces voy a agarrar este punto aquí. Fíjense bien que no salga por el otro lado. Que no se asome. Lo vamos a meter. Por el tejido. Y lo vamos a rematar igualmente sobre una hebra café. Estas colitas todas las vamos a rematar. Haciendo lo mismo. Entretejiéndolas y rematándolas en su color. Pero ya no las vamos a ver aquí en el video. Lo voy a hacer detrás de las cámaras. Solo les voy a explicar cómo vamos a rematar esta colita del final. Vamos a meterla en el tejido. Y vamos a seguir alguna hebra. Y vamos a rematar. Igualmente cosiendo sobre una hebra roja. Ya que acabamos de coser este lado. Vamos a hacer otra cara exactamente igual. Ya que tenemos las dos caras. Vamos a poner derecho con derecho. Así. Ven aquí está el revés. Aquí están las costuras. Y esta hebra que rematé la dejé larga para empezar a coser. Vamos a agarrar la ondita del lado contrario. Jalamos toda la hebra. Y vamos a ir viendo aquí en la orilla las onditas. Y vamos a ir cosiendo de un lado al otro. Si salí del lado izquierdo. Voy a meter la hebra del lado izquierdo y bajo. Paso por en medio. Si salí del lado derecho. Paso del lado derecho. Y agarro las dos onditas de la orilla. Aquí tengo las siguientes dos. Y así voy a ir cosiendo de un lado al otro. Vamos a coser tres caras. Y vamos a dejar una abierta. Puedo dejar como la mitad de la última. Para meter el relleno. Vamos a seguir cosiendo. Aquí dejo este pedacito sin coser. Y ahora voy a voltear mi cojín. Por el derecho. Aquí tengo mi hebra para acabar de coser. Y lo voy a rellenar con este relleno sintético. Tan suave o tan firme como a ustedes les guste. Que llegue bien hasta las esquinas. Y ahora vamos a acabar de coser. Esta última hebra igualmente la voy a ocultar en el tejido. Y la voy a coser. Y miren como quedó. Espero que les guste. Compártanlo y denle like.